¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pieter! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Peter? ¡Felicitaciones! ¡Ojo, ojo! ¡No ha venido disfrazado hermoso! ¡No! ¡No, no, no! ¡Pieter! 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 Ustedes ya se enteraron por las noticias, ¿no? Todavía lo hemos leído que tú en la competencia en los Panamericanos de Taekwondo en Querétaro, ¿no? En Querétaro, México, tú peleaste esta penúltima pelea, ¿no? ¡Claro! Lo ganaste, evidentemente, pero se te lesionó la mano y hubiese podido quedar primero en esa competencia. Claro, así es. En la final hubiera peleado con un mexicano que ya le ha ganado dos veces, ¿no? Entonces, pero bueno, lo importante es que se logró el clasificar, así que estoy contento por eso, ¿no? ¡Qué bueno, ¿no? ¡Pieter! Y cuéntanos de los Panamericanos. Los Panamericanos, digamos, es como la otra cara de la moneda, ¿no? No fue tan bien. Claro, claro, así es. En sí, la meta con mi club era llegar al pico para el clasificatorio Panamericano, ¿no? Ajá. Fue un mes, obviamente, después de Guadalajara. En sí, tomamos los Juegos Panamericanos como una preparación, más que nada, ¿no? Trabajar un poco más con los platos electrónicos, que es un nuevo sistema que están usando, y foguearse, foguearse, ver cómo podíamos mejorar para clasificar a los Juegos Olympicos. Ajá. Ahora, lo que me gusta mucho de Peter Chicosa es que, en realidad, Peter es súper arriesgado y tu forma de decir las cosas creo que a mí me inspira mucho porque justamente dices que no tienes miedo, que tú quieres traer justamente la medalla olímpica en nuestro país y no tienes ningún reparo con decir que traerías la de oro. ¿Estás convencido de que lo puedes lograr? Claro, de hecho que sí, ¿no? Este, yo, obviamente, creo que todos los deportistas normalmente entramos a cada evento a ganarlo, ¿no? No vamos de viaje, ¿no? A conocer el país o nada por el estilo, o sea, vamos a hacer nuestra chamba, ¿no? Este, yo siempre vengo haciendo este deporte no como un hobby, sino como parte de mi vida, así que sí, es importante para mí saber que voy y tengo una buena oportunidad. Soy realista a la vez. Claro. O sea, estoy rankeado, si no me equivoco, tercero o cuarto en el mundo ahorita. ¿Estás cuarto en el mundo, sí? Sí, 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 así que estoy seguro que eso me va a ayudar mucho en el sorteo, ¿no? Es el dibujo que tenemos de tenerlo aquí. No lo tiene Carlin, no lo tiene Villachy, no lo tiene... El titular. Nada más y nada menos, ¿ah? Y los ha choteado, además, a los ha choteado. Los ha choteado para ver acá. De la mano de Leala Bianchi, ¿no? Te insiste unas 45 veces en el trabajo. Ahora, claro, si seguimos el criterio, ¿no? Si eres tercero o cuarto en el mundo, vas a traer la de plata o la de bronce. Bueno, es mínimo, ¿no? Mínimo. Menor igual. Pero acá nosotros exigimos la de oro. No, yo también me exijo eso a mí mismo, ¿no? Obviamente no va a ser fácil, pues todos los rivales en unos Juegos Olímpicos son recontra complicados, ¿no? Ahora, tus 30 años de edad, ¿te ayudan, suman o restan? Para mí me suman, porque yo ya tengo una experiencia de haber participado en los últimos Juegos Olímpicos donde quedé quinto. O sea, muy, muy cerca de haber podido lograr una medalla, ¿no? Obviamente, después de esos Juegos Olímpicos, realmente estuve muy triste conmigo mismo. Entré en una depresión pequeña, ¿no? En Pekín, ¿no? Sí, sí, en los Juegos de China, en Pekín. Pero bueno, esa experiencia me va a llevar a estos Juegos Olímpicos y espero hacer grandes cosas, ¿no? Claro, porque lo que decía la crítica, de alguna manera, se enfocaban en eso y finalmente tú les has callado la boca a todos, ¿no? Claro, claro. O sea, han logrado una clasificación en un país en el que vamos a desfilar en Londres con, ¿qué será? Dos, tres personas, los demás son... Máximo. Además, Peter, tus rivales, ¿no? Con los que te enfrentas en Londres, regresamos otra vez al tema de la edad. ¿Cómo están en cuanto a edades? ¿Son menores que tú, mayores que tú? Están por ahí. Algunos tienen la misma edad que yo y otros pues son menores, ¿no? Un poco menores. Sí, sí, muchos de ellos van a entrar a sus primeros Juegos Olímpicos y creo que a este nivel, pues la experiencia vale mucho. La verdad que yo me siento en mejor condición física, o sea, aparte del brazo quebrado ahorita que tengo, me siento realmente en mejor condiciones físicas que en mis mejores tiempos, ¿no? ¿En serio? O sea, de verdad. O sea, si yo no creo que estaría haciendo un buen trabajo en el ring, en la cancha, si yo no creo que puedo ganar, yo sería el primero en decir, ¿sabes qué? Yo no quiero dejar mal al Perú. Claro. Yo prefiero retirarme que dejar mal al país. Peter, ¿y el postoperatorio de esa fractura? Es de cuatro a seis semanas. De cuatro a seis semanas únicamente. Después, parcha bien, digamos. Sí, está perfecto. ¿Te da tiempo para Londres? Claro. Sí, suficiente. La verdad es que solo quedan ocho meses para Londres. O sea, aquí es muy poco tiempo, ocho meses. ¿Se rompió algo? Sí, tengo una fractura en el radio. Entonces, van a tener que ponerle clavos, tornillos, ¿no? Mañana te operan a las seis de la mañana. Mañana a las seis de la mañana. Toda la suerte. Sí, muchas gracias. Ya tengo ya seis clavos en ese brazo, ahora me voy a acompañarlo con uno más. ¿Quién te pateó? ¿Quién te pateó? El americano, el americano. Además, te pondrán una placa, me imagino. Sí, una placa con clavos, ¿no? ¿De qué? ¿Titanio? De titanio. Ajá. ¿Qué número? ¿Qué número? Para ubicarte. El gringo, antes de patearlo, ¿sabes qué cantó? ¿Qué cantó? Yo solo quiero pegarle en el radio. ¡Uuuh! ¡Loto! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! Yo solo quiero pegarle en el radio. ¡Uuuuh! Un saludo para todo, la gente. ¿Vacilos será, no? Vacilos? ¡Vacilos! Yo también paso, vacilar. Un grupo, un grupo. Un grupo.